Se me olvidaba, será más fácil si vamos así al lugar de enadallo, permíteme Ares, ¿vas a ir por la izquierda o por la derecha? ¡Eh! ¡Se me paró! ¡Se me paró! ¡Basta la escu... ¿Te la comes tú? ¿O me la como yo? ¡Mejor me la como yo! ¡Suscríbete! 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 gente no se la van a creer hoy día descubrí mi talento oculto el mío son eran 15 por 20 en forma cilíndrica metros y si 15 por 20 metros como un edificio de cuatro plantas y pesaba unas 15 mil toneladas yo que gilipollas madre mía que pesadilla dijo vladimir una paja y a dormir vamos a pasar nadie se pasa conmigo yo lo tengo amenazao tomando una bala que se caiga atrás tú dices que no lo que se jugaba antes Brawl Stars y Clash Royale lo que se juega ahora es un belgais si lo puedo crecer que ve que ve si lo puedo crecer no 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 Blackboard puede destruirte con un susurro de su boca Blackboard puede destruirte con un susurro de su boca Tengo un acertijo Batman que es largo y duro y comienza con la letra P Un pene No, 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 la respuesta es un pepino Me podrías decir como se llama eso que usas para cargar el mando sin... El remoto Pues agarrame el escroto Seguimos al punto Quisiera Quisiera ¡Ding! ¡Ding! Oh, un normalísimo Ornitorinco. Perdi el Ornitorinco. Subi, 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 subi. Bezingo. Entonces, eso Tilín salió de mi computador, con unos ojos hiperrealistas. Esta es una variante de peso muerto en la que hacemos que la barra, tras nueve meses, dé a luz a una nueva barra. ¿Usas creativo? No, Joaquín, no uso creativo. Sí, usas creativo. Dime por qué uso creativo, amigo mío. Porque estás literalmente volando. ¡BARIO! ¡BARIO! S.T.A.R. 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 ¿ yolanda es el camino? Parece que no me deja subir al bondi. Tengo que ir a laburar y no puedo hacer nada porque este atorrante se hace el copado. Esto lo hago por los momos, por los momos, por los momos. Esto lo hago por los momos, por los momos.